Silo Jolie-Pitt, hija de los reconocidos actores Angelina Jolie y Brad Pitt, dejó a todos boquiabiertos con su último cambio de imagen. Durante unas vacaciones en Jamaica, junto a su madre y su hermana Zahara, la adolescente fue captada luciendo un estilo completamente renovado. Angelina Jolie decidió llevar a sus hijas a disfrutar de unos días de relax en la paradisíaca isla caribeña. Durante su estadía, la familia aprovechó para visitar los atractivos turísticos, interactuar con la población local y disfrutar de agradables paseos. Sin embargo, fue en el XV Festival Literario Internacional Calabas en Treasure Beach, St. Elizabeth, donde se tomaron fotos y videos que se viralizaron en las redes, al descubrir el nuevo look de Silo. El nuevo look de Silo, la hija de Angelina Jolie en las imágenes, podemos apreciar a Angelina Jolie acompañada de su hija Silo, quien recientemente cumplió 17 años el pasado 27 de mayo. Pero lo que más destaja es el impactante cambio de look de la joven, quien dejó atrás su melena larga y optó por raparse nuevamente. Según trascendió, esta audaz decisión de Silo estaría relacionada con su apoyo a la libertad de las mujeres iraníes. En Irán, muchas mujeres luchan por tener la opción de decidir si desean usar o no el hija, una prenda que tradicionalmente cubre el cabello y el cuello. La solidaridad de la joven con esta causa demuestra su compromiso con los derechos y la igualdad de las mujeres alrededor del mundo. No es sorprendente que Silo haya adoptado una postura tan activa, considerando la influencia de su madre en cuestiones sociales y humanitarias. Angelina Jolie es conocida por su trabajo como embajadora de buena voluntad de las Naciones Unidas y su incansable labor en defensa de los derechos humanos en diversos países emergentes. La sensibilidad hacia las causas justas y la empatía hacia los demás parecen ser características compartidas por Angelina, Silo y sus hermanos. Esta nueva apariencia de Silo es solo una muestra más de su apoyo a las luchas sociales y su determinación por hacer del mundo un lugar más equitativo. VO ¡Quierre. Vámonos. 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 ¡Suscríbete al canal!